¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancan las semifinales de conferencia y jugamos contra Chicago ¿Y cómo ha quedado eso de arranca? Ahí parecía Keko Y bueno, hablando de Keko, no hay nada más bonito en la vida que ir en moto Y sobre todo en una moto grande, una 600 o una 1000 Yo tengo la Yamaha y bueno, a ver si me puedo comprar en el futuro la Kawasaki Ninja Porque es que lo más bonito de la vida es ir en moto, en una moto de estas Y bueno, lo segundo mejor por supuesto son las mujeres Y lo tercero, el deporte como la NBA y como los playoff El salto que lo gana Chicago lo ha perdido Dramon ¿Qué pasa André Dramon? Ahí está Butler defendido por Vince Carter Otra vez de Rick Rose que me la hace, entra ganasta y machaca ¡Madre mía cómo empieza de Rick Rose en estas semifinales de conferencia! Por la parte del este, viene aquí con el bloqueo Vamos a ver, nada, el amago de bloqueo ese no funciona Vamos Nessie, vamos Nessie, muy forzado Bueno, 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 bueno ¿Cómo hemos soltado el pase en el último momento para empatar el partido? Ahí está Greg Monroe, la fuerza en la pintura por Antonomasi aquí en Detroit Con Greg Monroe y con André Dramon Ahí está paseándose por el perímetro Derrick Rose Le cerramos, vamos Intento robársela y cuando intento robársela pierdo la posición Ahí está el amago de... Muy bien, muy bien, muy bien De Buzzer Carlos Buzzer que consigue la canasta y el tiro libre adicional Ahí va, muy seguro Lo mete Ahí como veis estoy en cuartos de 10 minutos Vamos Nessie, estoy solo, estoy solo ¡Ostras! ¿Cómo se me ha balanzado ahí Derrick Rose como una bestia? Para hacerme el tapón Pensaba que me daba tiempo, eh Va a ser partido difícil Pero eso, eso es bueno Eso es positivo Dámela Greg Monroe De momento me está machacando el rango Intento doblarlo Venga, bien, bien Entra canasta No, ya me está agarrando ahí Ven aquí con el bloqueo Ahora sí Buzzer, Buzzer, Buzzer Madre mía Madre mía Ahí me ha punteado el tiro Buzzer Y bueno, falta de Joaquin Noah Que como todos sabéis Creo que no se ha dedicado al tenis A pesar de que Yannick Noah Bueno, la hacía jugar de pequeño Yannick Noah además De los últimos franceses Épicos, eh Porque después de él En el tenis Estoy hablando por supuesto Porque después de él Bueno, tenemos a Richard Gasquet Que me gusta bastante Han habido algunos tenistas Así normalitos Como Matiu Por Henry Matiu Buena, buena ahí Greg Monroe Esa defensa Me dejo ya del tenis Que bueno, el tenis Volverá al canal Eso no os preocupéis Porque a quien le gusta la NBA Le gusta el tenis Y a quien le gusta el deporte En sí Le gusta el tenis Y es así Igual que las motos Si a alguien no le gustan las motos Eso tiene un problema, eh Porque yo cuando era pequeño Lo primero que quería Era una moto Y yo creo que Que todos ahí somos Un poquito parecidos Vamos a ver el triple ¡Uh! ¡Uh! El triplazo ahí De Vince Carter Bastante forzado Le he soltado ahí Toda la responsabilidad Para que tirara a él Y la ha metido ¡Qué grande! Vince Carter Intento robarle y me la hace De momento defensa nefasta De Nessie Con su emparejamiento Aún así vamos ganando de uno ¡Madre mía! Bueno, sin palabras, eh Yo creo que Derrick Rose Es el mejor base del juego Fijaros lo que ha hecho Y el rectificado Para anotar Vamos aquí Entro a canasta Entro, entro, entro Ahí está Como una bestia Nessie El machaque Ahí vemos como machaca Y bueno, falta Falta que nos han hecho también Tendremos el adicional Vamos Bien, entra Bien, entra Y dos arriba Detroit de momento Estamos en el último cuarto Y ganamos de cinco En este primer partido De la serie de semifinales De la conferencia Este Venga, estamos intentando Mejorar la defensa A Derrick Rose Que de momento ha sido Bastante mala Bueno, rebote para Greg Monroe Ya me la da Está por detrás Mi defensor Corro, corro, corro A ver que hago Bandejita, bandejita Y provocamos la falta De Derrick Rose Que venía ahí Como una locomotora Por detrás Vamos con los dos tiros libres Ya me están fastidiando La fiesta El primero lo fallamos Y no se ha avanzado mal Y el segundo Y el segundo También se falla Fijaros mi rango Es un cuadro Mi rango C más Y gracias Cuando quedan cuatro minutos Para acabar el partido Buena recuperación Aunque bueno Lo importante es aquí Ganar el encuentro Ven aquí con el bloqueo Monroe Bien Tenemos a Joseph Smith Está pesadísimo Derrick Rose Como era de esperar Y entra ganasta Entra ganasta Que bonito Que bonito El lambago de bloqueo Para que Nessie Machaque otra vez Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Defensa Ganamos de siete Y tres Cuarenta Y cuarenta Para acabar el partido Más o menos Intento robarla ahí El bloqueo De Joaquin Noah Vemos como intenta entrar Con su emparejamiento Con André Dramon Pero sí que es el que entra Derrick Rose Madre mía Ese pasito Ese pasito atrás Que hace después de driblar Es muy complicado De defender Vamos Nessie Ahí está Cinco arriba De momento Esto está en un puño Intentamos la entrada Ganasta No Ahí puede haber intentado Soltársela Greg Monroe Dos contra uno Que me hacen Ahí está Monroe Muy lejos de su sitio Que viene a apoyar Vamos Ven aquí Dramon Ven aquí Dramon Está solo Está solo Monroe Ahí está Venga Vamos equipo Derrick Rose Está en racha Anulado dos minutos Tal y como está Ahora mismo El base de Chicago Anulado durante dos minutos Va a ser un cuadro Así llevamos Un doble doble De momento Ahí va a tirar No La saca para Boother Boother Se la va a devolver No Ahí la tiene Butler Butler Jackie Noah Se gira Y Falta De Greg Monroe Es la tercera El partido En un puño Menos de tres minutos Bien Bien La ha fallado Por cierto Joaquin Noah Creo que tiene 29 años Ya 29 o 30 Tiene que tener Y la verdad Es que Lleva Desde ya Final del año pasado Se nota que está mejorando Bastante su juego Antes lo digo Y falla el tiro libre También el segundo Vamos Josh Smith Ahí te cierran Está defendiendo Carlos Buzer Dámela Dramon Dámela A ver Bueno 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 Dramon Bueno Dramon En los partidos A Joaquin Noah Y Bueno Veremos Veremos a ver ¿No? Que tal lo sigue haciendo En playoff Que ahí es donde Se ve realmente Si un jugador Su progresión Está siendo buena Aunque un poquito Ya mayor Para empezar A verlo Progresar Bueno Sin palabras Sin palabras La que acaba De enchufar Derrick Rose Vamos Ya me están aquí Defendiendo En mi cancha Sácala Bien Bien Vamos Nessie Aquí tenemos Derrick Rose Que me presiona Intenta sacarme fuera Aquí puedo intentar tirar Entra canasta La suelto Madre mía Madre mía Que pase Que asistencia Otra vez De Nessie Esto tiene que estar ya Estamos 9 arriba 37 puntos 13 asistencias 2 rebotes Y 61% En tiros de campo Derrick Rose Que se la va a chupar otra vez Es aquí la estrella Y Madre buena defensa Es que las mete todas Es que no puedo hacer nada Las mete todas Una 7 Dámela Dámela Bien 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 Entro 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 Mira Derrick Mira Derrick Mira Derrick Otro mate más Ahí como me perseguía Como una culebrilla Esta vez no me ha hecho falta Ahí está Nessie Como está picando al público De palas En este primer partido De las semifinales De conferencia Veremos a ver Si pasamos Quien nos toca Ostras Ataque En mi pueblo En mi pueblo Es ataque eso Madre mía Que pase Que palón más raro Ahí Pero bueno Vince Carter Vince Carter Ven aquí con el bloqueo Tiro 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 Dentro 3 puntos Y esto está Esto está 12 arriba Detroit Ahí está el francotirador Nessie Banks Que volvió a sacar su fusil Cuando más hacía falta A punto de robarla Derrick Rose Que entra Como busca el contacto En la bandeja Y la mete Es una mezcla Derrick Rose De hacer bandejas Con Tony Parker Que también es muy bueno Y bueno El tiro exterior Que tiene parecido A Stephen Curry Vamos Nessie La soltamos En el último momento Ahí está Otra asistencia más Y está escalasta De Greg Monroe Y mantenemos Los 12 puntos Cuando estamos En el último minuto Bueno Con la tontería Estamos en B Menos mal Porque el rango Que llevábamos Era lamentable Joaquin Noah Toda la presión Entra Ganasta Errick Rose Me la hace Pero se lleva El pincho De Merluza Nessie 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Para atrás Para atrás Aquí ya está Vince Carter Bastante defendido Intentamos el bloqueo Está solo Dramon Ya no Pero sí que está solo Ahora Joseph Smith Venga métela Métela Joseph Smith Y la falla Tío Completamente Solo Van a quedar Dos posesiones Ahí va el melón Que entra Es de dos De Derrick Rose Presiona en mi cancha No sé por qué Uy entro Entro a ganasta Agomate 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 Y habrá otra Otra posesión Más extra Es muy fácil En el momento En el que Te presionan En tu cancha Como te la intenten Robar Ya te vas solo Te vas solo Porque se queda Tu emparejamiento Totalmente descolocado Vamos a ver Fíjate Como hace el bote Derrick Rose Muy forzado Y buena defensa De Nessie Sí, sí, sí Y en segunda instancia La mete Fotre Derrick Rose Y buena defensa De tiro otra vez Pero la ha metido Vamos, vamos Si meto una canasta Ahora Si meto una canasta Ahora Creo que llego Al B más Ahí va Ahí va Dentro del tiro Exterior Y B más Bien Y victoria De 12 Vale, vale, vale Vale, vale Al final Hemos arreglado Un poquito el partido Hemos tenido Muchos problemas Con la defensa A Derrick Rose Como habéis visto Aunque al final Hemos mejorado Pero bueno Victoria clara 12 puntos Arriba Chicago Ganamos el primer partido De la serie Más cerquita La final De conferencia Mirad Qué contento Que está Greg Monroe Y bueno Podéis decirme Porque yo sigo mucho A los Grizzlies Ya sabéis que me caen Bastante bien Podéis decirme Si creéis Que van a acabar Al final Séptimos Sextos O quintos En su conferencia Yo creo que a Golden State Los cogen Me da que los cogen Y los Suns Al final No van a entrar No creo que entren A no ser que le quiten El puesto a Dallas Pero no creo que Creo que Dallas Ya el octavo Lo tiene muy amarrado Vale pues hemos ganado El primer partido Y como llegamos Para el segundo partido Debemos aprovechar Estas rachas No sé No está mal dicho Tampoco ¿No? Sí Fue un buen Para nosotros Como equipo Creo que Hemos jugado A los demás Y la respuesta Es que Tenemos que hacer Lo mismo En el segundo En el segundo También Puedes Siempre Tomar Buenas De Un Gan Y Sé que Está muy contento El equipo Que siempre Las sensaciones Son muy buenas Cuando se Gana Y bueno A ver Que tal El segundo Partido Y todo eso Siempre Nessi Muy democrático Y bueno Vamos Para el segundo Partido Ahí están Los Bulls De Chicago Que se enfrentan A Detroit Pistos La verdad es que Es un sueño Para Detroit Ahora mismo Estar aquí En esta situación Idírica Semifinales De conferencia Segundo partido En The Palace Después de haber Ganado el primero Contra Chicago Veamos el quinteto Que saca Chicago Que es el de lujo Y también Detroit Por supuesto El quinteto De lujo Ahí está con Josh Smith Que poco a poco Irá cogiendo Ritmo Y la verdad Como digo Es un sueño Esto para Para Detroit Otra vez Perdemos el salto La verdad es que El juego De Nessi Viene muy bien Para esta franquicia Intento robarla Me quedo descolocado Vamos con Butler Vamos con Butler Defenderle Joaquin Noah Canasta Y falta De Greg Monroe Ahí está Tiro libre Adicional Para Joaquin Noah Vamos a ver si lo mete Porque en el partido Anterior Tuvo muchos problemas Desde la línea De tiro libre Es que es un poco Ciñapies Se le nota Como tira Ahí con las dos Manos Soltando la pelota Vamos Nessi aquí Buscando algo De juego Triple 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 Dentro 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 El triple Franco Nessi Banks El fusil De Nessi Sigue a tope Ahí Butler Casi me puntea Como habéis visto Pero bueno La mecánica Media Funciona muy bien El robo El robo Que hacemos A Derrick Rose Y Nada Ya me estaba Cerrando Vamos a ver Otro triple Otro triple Otro triple Dentro 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 Que manera De empezar El partido Con dos triples Y con ese robo Intimidando A Derrick Rose Vamos Nessi A ver si le asustamos Otra vez Tenemos que intentar Aquí hacer mejor Rango Sobre todo En la primera mitad Porque llegué al final Con un C más Y gracias Ahí Madre mía Uf Menos mal que le ha fallado Menos mal que le ha fallado Pero ahí me lo hace mucho Intento dejarle Un poquito De sitio Para intentar Cerrar Las entradas A canasta De Derrick Rose Y ese pasito Para atrás Luego arma el tiro exterior Muy bien Entro a canasta La suelto en el último momento Para André Dramon Está solo Joseph Smith Ya no Ya no Y falta De Joaquin Noah El tira piedras Al igual que Que André Dramon Ahí va Se le ha ido muy a la derecha Ostras Que voz me está saliendo Tengo la voz un poquillo cascada Y el segundo También lo falla Otro tira piedras Luego el Deng Aquí subiendo la pelota Derrick Rose Como veis Le dejo un poquito de sitio Luego intento robarla Pero ahí me Me esconde muy bien la pelota Buzzer Que de ahí De ahí podría tirar incluso Pero bueno No es su sitio De ahí sí De ahí sí De ahí sí La mete De ahí sí la mete Muy bien Carlos Buzzer Es un jugador Que siempre No sé Lleva mucho tiempo en la NBA Y siempre me ha gustado bastante Vamos Vamos Bien 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 La soltamos para Dramon Y muy bien Ahí muy bien Como ha definido por arriba Jackie Noah De momento Doblamos en el marcador A Chicago Detroit 8 Chicago 4 Ahí se vuelve el loco Driblando Derrick Rose Y la asistencia perfecta Para Jackie Noah Un poquito dormidos Ahí ahora mismo En la pintura Detroit Vamos Nessi Venimos otra vez con el bloqueo Ahí va el tiro exterior Ahí va el tiro exterior ¿Qué dices? Lo hemos fallado con una A Con una A El tiro solo Y prácticamente en racha Que veníamos Estas cosas son un poquito raras En estrella Pero bueno Venga bien Bien defendido ahí Bien defendido a Derrick Rose Que se intenta ir Buzzer Bueno En su tiro En su tiro estrella Carlos Buzzer Como está para empatar el partido En este segundo encuentro De la serie de semifinales Del este Otra vez que estoy solo Ahora sí Ahora sí Y no he tirado bien Y no he tirado bien Y ahora sí que la hemos metido Tres triples de cuatro intentos Bien Tres arriba Detroit Quedan menos de siete minutos Para acabar el primer periodo El primer cuarto Así la robamos Bien Bien Greg Monroe Estás hoy un poquito dormido Pero no pasa nada Buena defensa Ahora tenemos que hacer aquí Para coger una buena distancia Derrick Rose Que la reciba Intenta entrar a canasta Buena defensa de Nessie Buena defensa Ahí está Ya me lo marcan Dámela Dámela a mí Joseph Smith Vamos a subirla Vamos a ver Que vemos por aquí De juego Greg Monroe Que bien Como he visto Como he visto Como se ha adelantado A su defensor Y se la hemos soltado Y a ver El salto 65 centímetros Vamos Detroit Vamos Greg Monroe Estamos dentro del último cuarto Cuatro arriba De momento para Detroit Vamos Nessie Estoy solo Estoy solo Ding dong Triple 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 The witch is dead La bruja está muerta Y nos ponemos Siete arriba Cuando quedan ocho minutos Para acabar el segundo partido De las semifinales De conferencia Aquí intentamos robarla Y nos descolocamos Y saca la falta Ahí Derrick Rose De Vince Carter Buena defensa De Vince Carter Hay que cerrarlo A Derrick Rose Que es el hombre De franquicia Sin lugar a dudas De este equipo Veremos a ver Si finalmente Mirotic va a Chicago Que parece que sí Lo que pueden hacer Yo creo que puede hacer Mucho juego Mirotic en Chicago Vamos Nessie Cinco arriba De momento Vamos con el bloqueo Otra vez el triple El triple El triple Eso era ya Buena parte del partido Ponernos a ocho Pero bueno De momento Mantenemos los cinco puntos De distancia Ya como veis Muchas veces Incluso con buena mecánica Se falla el tiro exterior Buzer que se gira Y tira Y la falla Su tiro estrella Que lo acaba de fallar Vamos Nessie Buen rebote de Dramon Ahora con calma Esta posesión Ahí veo a Dramon Ahí veo a Monroe Pero muy arriesgado El pase Hacemos la bandejita Y la soltamos En el último momento Y falta de Carlos Buzer La segunda Buena eh Buena jugada de Nessie Ha estado a punto De tirar Pero la ha soltado En el último momento Vamos a ver Las estadísticas En tiros de libres En tiros libres Dos de ocho Dos de ocho Es lamentable Dos de nueve Es muy lamentable Dos tiros libres De nueve Espero que no nos pase factura Pero bueno Derrick Rose Ahí está Como siempre Si me va Ahí Se mueve rapidísimo Venga Ahora le cerramos mejor Ahora le cerramos mejor No intento ni robarla La suelta para Buzer Y hay Buzer Por arriba Ahora si que la mete A la segunda Se ponen a tres Subiendo la pelota Rápidamente Vamos aquí Con el amago de bloqueo Que siempre lo hago mucho En primera instancia Vamos Está solo Joseph Smith Enseguida Le viene Denk Ahí a defender Denk Jordan Que se parece bastante A Jordan Ahí como lo veis Bueno Bien luchada Esa canasta Muy bien luchada Con nuestros titanes De la pintura Como Monroe Y Dramon Para mantener Los cinco puntos De distancia De momento Nessie Treinta y dos puntos Diez asistencias Cuatro rebotes B más Y cincuenta y ocho por ciento En tiros de campo Una pena Las que fallamos Siempre Con mecánica de A Vamos Buena defensa Pero al final Se me va Y bueno Bueno Josh Smith Que bien defendido Ahí Que bien defendido Así la jugada Por Josh Smith Ahí echábamos De menos Esas defensas Del 3 De Detroit Otra vez La entrada Ahí Muy arriesgada Para dársela A Greg Monroe Viene aquí Con el bloqueo Está solo Más o menos Vince Carter Se la deja Y bueno Bueno La defensa De Joaquin Noah Está siendo también Titánica De momento El partido En un puño Sigue esto Vamos a ver Derrick Rose Me la quiere hacer Se la bota por detrás Por delante Y buena defensa Buena defensa Y tiro taponado Venga Que complicado Oscar Smith Oscar Smith Oscar Smith Becerra Bueno Que jugó En Valladolid Y la verdad Es que era un tío Muy anotador Pero nunca ha sido De mis debilidades Ese jugador Me pilló Bastante joven En sus últimos años El brasileño Pero bueno Está claro Que era muy 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 Anotador Sin lugar a dudas Igual demasiado Ahí la suelto En el último momento Y que buena asistencia De Nessie Para mantenernos Ahí en esa horquilla Más o menos De 5 7 puntos Arriba Que son muy Importantes Tiempo muerto 32 puntos 11 asistencias Ya hemos hecho El doble doble De sobra Vamos a ver Si podemos Mantener esta distancia Porque es que sería Un sueño Como dice Rafa Nadal Llegar a Chicago Con 2 victorias Vamos Aquí buena defensa Buzer Que viene a recibir Joaquin Noah Más el bloqueo De Eric Rose Que está ya con la pelota La magia De Eric Rose Y la asistencia Perfecta Para Carlos Buzer Ahí como veis Se mantiene esa distancia Y gracias Vale Vamos Dame la Dramon Vamos a ver Que podemos hacer Ahora mismo A ver que inventamos Ven aquí con el bloqueo Otro más Estoy solo Tiro 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 Dentro 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 El triple De Nessie Saco su fusil De nuevo Para ponernos 8 arriba Triple Triple Vital Ya no sé Como se dice Triple 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 La bombita Que está ahí Muy bien defendida Por Dramon Creo que ha sido El intento de bombita De Eric Rose Butler Butler La suelta ahí Para Noah Muy bien La asistencia De Butler Joaquin Noah Ahí nunca falla Debajo de la canasta Se mantienen Los 6 puntos Vamos con el bloqueo Y la soltamos Para Dramon Que no se atreve Ahí a tirar Por encima De Joaquin Noah Está intimidando Bastante Ahí El hombre alto De Chicago Aquí me llevo A dos defensores Vamos Dramon Se acaba el tiempo Se la voy a dar A Josh Smith Yo creo Toma Tira tú Josh Smith La falla Ese triple Me suena haberlo visto Que lo metió Vince Carter Pero bueno Josh Smith Todavía no está Muy en forma Y falta El intento De robo De Nessie Banks Es la tercera Ya Siempre hago Bastantes faltas Y bueno Incluso en este partido He hecho menos Porque suelo tener Siempre problemas De 4 o 5 faltas Al final del partido Aunque bueno Aún queda tiempo Aún queda tiempo Ahí Vince Carter Se ha hecho un lío Y bueno Pelota para los Bulls De momento Siguen con la posesión Aunque ya Con el tiempo Muy mermado Van a tener que pensar Ya en tirar Dentro de poco Aquí viene a recoger Derrick Rose Butler Boother Boother Que se está saliendo Mira Mira, mira, mira 21 puntos Y de medias distancias Está muy bien Siempre Ahí Carlos Boother Vamos bien, bien No puedo entrar Ahí me cierran Ahí Vince Carter Vince Carter Que la pierde Bueno, bueno, bueno Bueno La que se ha liado Pero bueno Seguimos con la posesión Hay que anotar Hay que anotar ahora No hay que dejar Que se acerquen Bien Recogemos Madre mía Luego el Den Jordan Que se va con la pelota Ahí Como veis Haciendo círculos Y todo Molinillos Vamos a ver Butler A ver si ya vuelvo Con mi hombre Venga Ya tenemos a Derrick Rose Atrapado De momento Mientras no la toque Mucho mejor Ya la tiene ahí Pero está muy lejos Intenta ahí coger Carrerilla Para entrar La falla El rebote Para Boother Fodre Fodre Dos arriba Dos arriba Detroit Vamos Nessie Vamos Hay que anotar Me juego la bandejita Y la suelto En el último momento Madre mía Madre mía Que se va a complicar Esto al final Ahí está Para empatar el partido Ponerse por delante Y falta de Joseph Smith Que haya dicho En mi pintura No En mi zona No Y Butler Con los tiros libres Si que es bastante Más Más fiable Mete los dos Empata el partido Vamos a ver las estadísticas Ha metido 8 de 12 Y bueno Es la diferencia En los tiros libres Es el único dato Se puede decir Que hay diferencia Entre los dos equipos Por lo demás Bastante parejo En porcentajes Hablando Claro Ahí entra ganasta Que bien Que bien Que bien Nessie Ahí para machacar Y dar confianza A los nuestros Ahí Joaquín Noah Se ha enterado Muy tarde De la fiesta Luego le echará La bronca Yannick Yannick Noah Vamos a defender A Derrick Rose Posición importante Ya estamos en los momentos Del partido Y cruciales Venga Volvemos con la defensa Como estoy sufriendo Madre mía Tío Madre mía Tío Estoy sufriendo muchísimo Con la defensa Derrick Rose No para de moverse Durante todo el partido Ven aquí Ven aquí Con el bloqueo A ver Joaquín Noah Ya no sé ni quién es Si Joaquín No Yannick Está solo Joseph Smith Métela 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 Tindón Triple de Joseph Smith Asistencia de Nessie De Nessie Nessie La decimosegunda Asistencia de la noche Tres arriba Detroit Vamos Va a quedar dentro de nada Un minuto y medio Para acabar esto Vamos con Derrick Rose Que no me la haga esta vez Por una vez A ver ¿Veis? Ahí siempre intenta entrar Da esos pasitos para atrás Para luego hacer el tiro exterior Y fijaros Es que Ni entre todo el equipo Podemos defenderlo Es Es una bestia Vamos Vamos Nessie Aquí con calma Posición importante Entra canasta Entra canasta La soltamos para Dramon Ahí se eleva Y el tapón De Joaquin Noah Que también dice Mi pintura ¿No? Esto se va a decir En el último momento ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Qué robo! Y se cuelga Ahí está ¡Qué robo de Nessie! ¡Qué importante! Esa pérdida Que le hemos hecho Que le hemos hecho A Derrick Rose Vamos Cinco arriba Y esto En el último minuto Oro Oro ese robo Joaquin Noah La falla Repete para Joseph Smith Calma Calma aquí Estamos además En rango A Que después de defender A Derrick Rose Es un milagro Tengo delante a Butler Bastante agarrado Aquí como una garrapata Intento aquí Que me ayude un poquito En a Mago Venga vamos a ver Nada, nada, nada Bueno ahí el exterior Se la damos ahí Tuya y mía Tuya y mía Me la chupo Muy forzado Muy forzado Y eso no puede entrar nunca Pero bueno Hemos perdido tiempo Y madre mía Ahí está Greg Monroe Es un titán Es un titán Greg Monroe Como se nota Que el efecto Nessie Ha dado alas A Detroit Me cambian Y ganamos De 7 Hemos ganado de 7 Al final Ahí está Ahí está Green Green Que no se le ha visto Mucho en el partido A Green Pero bueno Dos partidos Dos victorias En estas semifinales De conferencia Lo más seguro Es que si llegamos A las finales Igual sí que lo pongo En Hall of Fame Me lo podéis decir Si queréis que lo ponga En Hall of Fame Si llego a las finales Finales No las de conferencia Si llego a las finales De la NBA Igual sí que lo pongo En el máximo nivel De dificultad Ahí sí que me darán Para el pelo Y dejamos la rueda De prensa Vale bueno Pues que vamos Dos cero En la eliminatoria Y que planes tenemos Para intentar Conseguir la victoria En Chicago Debemos Seguir rindiendo Bien Si No está mal Nos limitamos A intentar ganar Si Esto es más Esto es más A los cholos Simeone Vale pues Cada vez Acabo con menos voz Después de jugar Al NBA Y bueno Lo dejo aquí Adiós Adiós Hasta luego Chao Chao Portaros bien